¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos aquí nuestro tiempo de entrevista, que ya saben que pueden seguir a través de nuestro streaming, www.elvenezolanotv.es. Hoy vamos a hablar de un tema del que estamos ocupándonos a diario en nuestros informativos del Venezolano TV España, el tema de la sanidad en Venezuela. Y el chavismo que está corroyendo como auténtico cáncer el sistema sanitario venezolano, que cada día está más en precario y cada día está sufriendo más las consecuencias de la escasez, que también afecta al abastecimiento de medicamentos, por ejemplo, y a otras cosas de las que vamos a hablar en los próximos minutos con Giovanni Provenza, un médico, un doctor en medicina que se encuentra completando su formación durante estos meses aquí en España y que además está muy implicado en la sanidad, en todo lo que tiene que ver con este sector, a través de una asociación que preside que se llama Médicos por la Salud. Giovanni, bienvenido. Gracias. Decía que el chavismo, ahora con Nicolás Maduro, ha corroído como un cáncer el sistema sanitario venezolano que ha ido de mal en peor durante los últimos 15 años en Venezuela, ¿no? Sí, desde que comenzó el gobierno, pues vimos cómo de forma progresiva se fue abandonando la inversión en materia de salud, vimos cómo una cantidad de políticas erradas en términos de dotación de material, de insumos, de abandono a nuestros hospitales, fue acabando poco a poco con el sistema de salud venezolano, llegando al punto que hoy hemos denominado una crisis humanitaria en salud, porque la realidad es que hoy por hoy están muriendo venezolanos por la falta de medicinas y por la falta de insumos en las distintas farmacias y hospitales del país. ¿Están muriendo personas porque no hay abastecimientos suficientes en los hospitales? Sin duda, tenemos un caso muy ejemplar en el Hospital Universitario de Caracas, el servicio de cirugía cardiovascular, donde hay una lista de más de 10 venezolanos que murieron en el transcurso del año 2015 esperando una intervención quirúrgica porque no había los materiales para colocarle un estén o para poder realizarle un bypass, unas operaciones que son de una alta envergadura quirúrgica y pues no hubo el material y fallecieron estas personas esperando un turno quirúrgico. Hoy por hoy hay una crisis, una epidemia del virus Zika, donde hay más de 500 mil personas infectadas de este virus que además ha presentado una grave complicación como es el Guillain-Barré y que hasta la fecha tenemos un número de más de 30 personas que han fallecido porque en Venezuela no hay monoglobulinas ni se está haciendo plasmaféricis, que es el tratamiento de emergencia para poder salvarle la vida a estas personas. Giovanni, estamos hablando del virus Zika prácticamente a diario en los últimos días. ¿Qué es el virus Zika realmente? Bueno, el virus Zika es una enfermedad que es transmitida por el anófeles, que es un mosquito y que produce una enfermedad exantemática muy parecida a lo que es el dengue, pero que produce, bueno, artralgia y lo más grave, que es lo que se vio actualmente, es que está muy relacionado a una enfermedad inmunológica que es el Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica que produce una parálisis muscular que afecta incluso el diafragma, que es el músculo de la respiración y muchas personas fallecen producto de esta complicación del virus del Zika. Hoy por hoy, como te venía comentando, hay más de 500 mil venezolanos, que es la estimación que nosotros tenemos, porque lo cierto también es que el Ministerio de Salud ha ocultado y ha prohibido la divulgación del boletín epidemiológico para saber cuál es la realidad de todas estas enfermedades endémicas y las cifras que estimamos es que hay más de 500 mil venezolanos con esta enfermedad y que hay más de 3 mil personas que padecen esta complicación tan grave como es el Guillain-Barré y que 30 personas han fallecido producto de esta complicación. El Zika no es mortal, pero el Guillain-Barré, que se deriva del Zika, sí que es mortal. Sin duda, es mortal porque produce una parálisis general de toda la musculatura e incluso la musculatura respiratoria y produce una parálisis. ¿Y qué haría falta en los hospitales venezolanos para que una persona que vaya con el virus Zika no acabe complicándose la enfermedad hasta producirle la muerte? Bueno, fíjate, la crisis del sistema de salud, y hablemos específicamente de la crisis hospitalaria tiene tres vertientes. En primer lugar, el deterioro de la infraestructura, donde no se ha invertido en remodelar, en actualizar, en dotar de tecnología a los distintos hospitales del país. No solamente eso, sino que vemos también cómo no se han construido nuevos hospitales en todo el país. El último que se construyó fue el Hospital Cardiológico Infantil, que lo construyeron hace aproximadamente unos seis años, y más allá, hay diez hospitales que se encuentran en proyecto y que no los han terminado ni los han comenzado porque lo que hicieron fue robarse el dinero de todos los ministros que han pasado por allí. Vemos cómo, además, en segundo lugar, el tema del déficit de medicinas, que supera el 60% de déficit de material médico quirúrgico, de antibióticos, de antihipertensivos que se deberían dar en las distintas emergencias del hospital, cosas básicas que no se consiguen. Vemos, además, cómo el tema de la inseguridad, todo el personal de salud que elabora en los distintos hospitales, pues hemos sido víctimas de robos, de hurtos, de ataques, de todo tipo, y lo que ha producido es que, bueno, más del 60, 70% de los médicos venezolanos han tenido que emigrar, y esa es la realidad de mi promoción, que me gradué en el año 2011, el 80% se encuentra fuera del país, en Estados Unidos, se encuentra aquí en España, y eso produce un déficit del personal bastante importante en las distintas emergencias de los hospitales. Vamos a ir por el punto porque has tratado un montón de temas, por ejemplo, el tema de la corrupción. Dices, se ha construido el último hospital hace seis años y luego hay varios proyectos que no se concretan, que no acaban en nada, porque varios ministros pasan por allí y se llevan el dinero. Pero eso es una acusación muy grave, se están llevando el dinero del presupuesto nacional destinado a la sanidad. En 17 años han habido más de 17 ministros de salud, incluso algunos que han sido reciclados, que salen y vuelven a entrar al ministerio. Vemos como, por ejemplo, cosas muy puntuales. Carlos Rotondaro, que es el presidente actual del Seguro Social, ha recibido varias denuncias producto de unos contratos multimillonarios con unas familias en el Zulia, que es un estado de Venezuela, donde se han beneficiado de contratos sin licitación para la construcción o dotación de material médico quirúrgico en los hospitales, y vemos como hoy por hoy se descubrió que esta persona, presidente del Seguro Social, una persona importante dentro del sistema de salud venezolano, bueno, tiene un apartamento en París de seis millones de dólares. O sea, como una persona que... El presidente del Seguro Social venezolano tiene un apartamento en París de seis millones de dólares. Y luego habla del socialismo y... Y luego habla del socialismo. Más allá de eso vemos como, por ejemplo, una ex ministra de Salud, Sader, que fue denunciada incluso por el mismo chavismo dentro del antiguo parlamento, donde se abrió una investigación producto, bueno, de cómo robaron su hijo. Fue uno de los principales que se encargó del tema de la dotación. Tiene un apartamento en Miami, tiene un avión privado, cosas que uno las ve porque, bueno, las denuncias han sido públicas e incluso el mismo chavismo ha investigado a este tipo de personas. En fin, en los actos de corrupción, nosotros somos el único país en Latinoamérica que no tiene un centro nacional de oncología. Es más del 50%, y hablemos parte por parte del tema de la salud, el tema oncológico, más del 50% de los equipos de radioterapia se encuentran cerrados en los distintos hospitales del país. Hay estados en Venezuela donde no existe radioterapia. Y un paciente, por ejemplo, te pongo un caso muy famoso, la isla de Margarita. Un paciente que tenga cáncer en esa isla, pues no puede recibir su tratamiento allí, tiene que desplazarse a otro estado del país... En avión. En avión, para poder recibir este tipo de tratamiento. Más allá de eso, vemos como también hay un déficit del 70% de los fármacos oncológicos quimioterápicos para poder tratar las distintas patologías del cáncer, porque no hay. Porque lo cierto es, como te venía comentando, políticas erradas donde en Venezuela produjo un petróleo a 120 dólares, se dedicó a fomentar la política de importación, la política de puertos, donde se importaba todo y no se produce absolutamente nada. Y la realidad es que hoy por hoy, un barril de petróleo que no supera los 20 dólares, pues ya no hay dinero para importar absolutamente nada y no producimos nada en el país. Vemos como la crisis de salud se ha venido agravando en los últimos años producto de esas políticas erradas del gobierno. Entonces, hoy por hoy, no solamente la parte oncológica, sino vemos también como, por ejemplo, nuestros pacientes que sufren de enfermedades crónicas, los pacientes que son diabéticos, incluso mi papá, que es diabético, ha tenido que recorrer más de 10 farmacias para poder conseguir la insulina. Los pacientes que sufren de la tiroides no consiguen el autirox. Los pacientes que sufren de enfermedades que convulsionan no consiguen el anticonvulsivante. En fin, una cantidad de patologías crónicas. Aquellos pacientes que son hipertensos no consiguen la pastillita para la atención. Cosas tan sencillas. En el último informe que nosotros hicimos, hay una lista de medicinas esenciales por la OMS, que todo país debe tener acceso a esa lista de medicamentos esenciales. En Venezuela hay un déficit del 65% de las medicinas esenciales. Estoy hablando de cosas tan sencillas como la insulina, como el autirox, como la pastilla para la atención, como cualquier pastilla que utiliza cualquier paciente, cualquier venezolano, el día a día. Estamos hablando de enfermedades crónicas que con un tratamiento no provocan la muerte, pero que en Venezuela están provocando la muerte por falta de suministros sanitarios. Sin duda. Y eso es lo que hemos venido diciendo. Esta crisis humanitaria en salud se ha visto agravar en los últimos años y la realidad es que hoy por hoy están muriendo venezolanos por la falta de insumos y por la falta de medicina en Venezuela. Este gobierno, en vez de forma responsable promover un gran acuerdo nacional para buscar una solución a esta profunda crisis que vive el sistema de salud, pues sencillamente se niega a darle respuesta a los venezolanos. Y es por eso que nosotros hemos decidido organizarnos a través de esta red, que es Médicos por la Salud, que está conformada por médicos residentes y adjuntos de todos los hospitales del país donde hemos hecho pública y evidente la crisis del sistema de salud, no solamente con pruebas, sino también con imágenes, con encuestas, con un trabajo de investigación profunda y no solamente por denunciar, sino para buscar soluciones a esta profunda crisis que vive el sistema de salud. La organización que preside se llama Médicos por la Salud. ¿Cuándo se creó esta organización? Bueno, mi compañero y yo, José Manuel Olivares... Trabaja en Venezuela, ¿no? Sí, en Venezuela. José Manuel, incluso, es actualmente diputado de la Asamblea Nacional. Ambos fuimos dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela. Venimos de ese movimiento estudiantil del año 2007. Y bueno, una vez graduados de la universidad, decidimos crear esta organización. En el año 2012, cuando nos encontramos cada uno en sus hospitales y vimos cómo la profunda crisis se venía agravando, decidimos conformar este grupo con todos nuestros compañeros médicos jóvenes que estábamos regados por todo el país. Y decidimos crear esta organización para poder llevar un registro exacto de qué era lo que estaba sucediendo en los distintos hospitales. Y a día de hoy, ¿cómo estáis trabajando en Venezuela? ¿Cuánta gente tenéis con vosotros? Bueno, hay un residente por cada uno de los hospitales. Nosotros tenemos más de 3.000 personas que trabajamos todos los días, que mantenemos un contacto directo a través de las redes sociales, a través de nuestra organización. Bueno, actualmente quien la preside es José Manuel Olivares, que está allí en Venezuela. Yo me encuentro aquí en España, pues culminando mi formación académica para en un futuro regresar a mi país. Pero bueno, también haciendo el trabajo desde aquí, otra denuncia que hicimos hace dos semanas. Hay una empresa que se encarga de la importación de fármacos oncológicos a Venezuela, que está registrada aquí en Venezuela. Espal se llama la empresa. La empresa está conformada solamente por tres personas y el presupuesto para abrirla es de 3.000 euros. O sea, la base de la empresa son 3.000 euros y es la empresa encargada de importar quimioterápicos a Venezuela. Sin duda una empresa más de maletín, como le llamamos nosotros en Venezuela. Estas empresas fantasmas creadas para el tráfico de dinero de un país a otro y bueno, hicimos esa denuncia hace poco en la Asamblea Nacional. El panorama oncológico, el panorama del cáncer en Venezuela, lo hablamos también en nuestros informativos, es bastante dramático últimamente. Sí, por ejemplo, la parte quirúrgica. Hay más de 25.000 pacientes esperando un turno quirúrgico para poder... Pacientes con cáncer. No, no, pacientes en general. Listas de espera para cualquier intervención quirúrgica. Y con la parte oncológica, te pongo un ejemplo, una madre que está en su casa y se detecta un nódulo mamario que amerita ir a una terapia oncológica para ver cuál es el pronóstico, pues tiene que esperar 3, 4 y hasta 6 meses para poder recibir radioterapia en una patología que pudiera ser curada de forma precoz. Tiene que esperar 4, 5 y 6 meses para poder recibir. En fin, la crisis del tema de oncológicos es muy, muy grave. Como te venía comentando, más del 50% de los equipos de radioterapia se encuentran cerrados en todo el país. Hay estados que no tienen esto. Y vemos como más del 70% de los fármacos, de los quimioterápicos necesarios para poder tratar las patologías oncológicas están ausentes en todo el país. ¿Cómo viven las farmacias? Porque las farmacias sin suministros tampoco podrán realmente salir adelante si no tienen medicamentos, si tienen desabastecimiento de medicamentos. Sí, esto que te comentaba de la lista de medicamentos esenciales no solamente en la parte pública, sino también en la parte privada. La última declaración que hizo la sociedad de farmacia es que tenían un stock de medicina solamente para 3 meses. Más allá de 3 meses no sabemos qué es lo que puede suceder. Bueno, como te venía comentando, tengo un caso muy cercano, mi padre no consigue insulina. Ahora tengo que enviársela yo desde España porque allá no se consigue en ningún lado. Y quienes no tengan esa posibilidad, pues lo que vamos a ver es que aquellas enfermedades crónicas se van a ir empeorando en los próximos meses y va a seguir muriendo venezolanos por las políticas erradas y por la indolencia de parte del gobierno nacional. Y mientras tanto el chavismo durante bastantes años ha ido introduciendo en Venezuela como parte de sus acuerdos con Cuba lo que han llamado la cubanización de la sanidad venezolana. Venezuela daba petróleo a Cuba a muy bajo precio y Cuba llevaba médicos a Venezuela. Por eso, ¿de la cubanización de la sanidad en qué consistía? Bueno, fíjate, en el sistema de salud venezolano siempre ha existido un sistema clásico conformado por ambulatorios, una red primaria que estuvo bien fomentada y bien creada y que además estaba compuesta también de hospitales tipo 2, tipo 3, incluso tipo 4, hospitales de referencia a nivel nacional y que desde que entró a este gobierno decidió paralizar el sistema de salud con un nuevo sistema que se llama Barrio Adentro donde, como muy bien lo dices, pues trajeron médicos cubanos que se encargaron de fomentar este sistema de salud paralelo y donde el 80% de los recursos económicos destinados a la salud iban para el sistema de Barrio Adentro donde solamente resolvía el 20% del problema de salud de los venezolanos y el sistema clásico solamente recibía un 20% del presupuesto y respondía por el 80% de los pacientes que atendían a los distintos ambulatorios y hospitales del país. En fin, esto fue un rotundo fracaso. Incluso el mismo presidente antes de morirse reconoció hay actualmente más de un 70% de módulos de Barrio Adentro que están cerrados, que están abandonados. La mayoría de los médicos cubanos desertaron y se fueron a través de la frontera a otros países. En fin, un profundo fracaso más. Finalmente los médicos cubanos aprovecharon la estancia en Venezuela para irse a otros. Para escaparse. Para escaparse de Cuba. Para escaparse de Cuba. Porque, bueno, también hay que decirlo, no era culpa de ellos tampoco. Al igual que, bueno, hoy por hoy también en vista de que los médicos en Venezuela no hemos respondido a los intereses políticos de este gobierno también decidieron crear una nueva carrera de medicina que es la Medicina Integral Comunitaria. Una carrera que estuvo enfocada en la parte de la prevención y la promoción de la salud y que producto de las malcriadeces o de las políticas erradas de este gobierno decidieron que estos médicos ingresaran a los distintos hospitales del país a atender en las emergencias a los distintos pacientes y lo cierto es que estos pacientes, estos médicos no tienen la preparación ni la formación adecuada para poder brindar una atención. Y por hoy, bueno, hay muchos registros de hiatrogenia que se le llama la malapraxis médica en el gremio nosotros producto de estos médicos integrales comunitarios que no obtuvieron una formación adecuada. ¿Cómo es la vida de un estudiante de medicina en Venezuela? Giovanni, tú eres una persona muy joven todavía tienes la formación y estás incluso completando tu formación ahora aquí en España ¿Cómo es la vida de un estudiante de medicina? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuál es la realidad que luego se encuentra cuando tiene que comenzar a trabajar? Bueno, muy crítica, muy crítica de mucha zozobra entrar a la universidad venezolana pues es un proceso de selección bastante duro una vez que uno ingresa a la universidad pues ingresas con esa expectativa con esa esperanza, con esa ilusión con esa vocación y esa mística de querer ayudar, de formarte y aprender para ser mejor persona y ayudar a esos pacientes que lo necesitan pero hoy por hoy te sientes con las manos atadas cuando estás en una emergencia y sabes qué es lo que se le tiene que hacer a un paciente sabes cuál es la medicina que se le tiene que dar pero no cuentas con los recursos necesarios hoy por hoy la realidad como te venía comentando más del 80% de los médicos de Venezuela nos están yendo del país no solamente por la frustración de trabajar en un hospital y no poder brindarle la atención que merece un paciente sino que además el tema de la inseguridad bueno, vimos como el año pasado en distintos hospitales incluso en el mío estando en quirófano ingresaron unos ampones como le decimos nosotros en Venezuela y le dieron unos tiros a un paciente en quirófano mientras se estaba operando hemos visto como... Esto es espectacular esto es tremendo esto es una película de terror que vivimos todos los venezolanos es algo que uno pierde la capacidad de asombro es lo que nosotros hemos perdido en los últimos años cosas que yo te puedo contar a ti que para nosotros la vivimos día a día y que prácticamente hemos perdido la esperanza y seguimos allí casi que como zombies trabajando por trabajar pues solamente la mística y la ética es lo que nos permite estar allí y bueno, producto de todo esto lo que ha hecho es que ha habido una gran emigración hoy por hoy Venezuela es el principal exportador de talento todas las personas que nos formamos que tenemos un título universitario que tenemos una formación adecuada pues nos hemos ido a países como España Estados Unidos, Australia a Londres incluso Alemania muchos de nosotros y lo que ha hecho es agudizar o incrementar la crisis del sistema de salud venezolano hoy por hoy los jóvenes no tienen esperanza hoy por hoy salir en la noche a una discoteca es imposible te pueden matar te pueden robar irte para la playa bueno, lo que sucedió con una actriz venezolana una miss que yendo en la carretera se accidentó y la mataron producto de haber quedado accidentado en fin la cantidad de inseguridades o sobra de desesperanza que se vive hoy por hoy la juventud venezolana es muy grave no solamente esto el tema del desabastecimiento tú vas a un centro comercial hoy vimos como las últimas políticas que tomaron los centros comerciales van a abrir cuatro horas al día o sea prácticamente están condenando al fracaso a toda la empresa en todos los comercios en el país vemos como además tú vas a un supermercado y no consigues los productos básicos no consigues el papel tú al día no consigues la leche quieres comprar carne y no se consigue quieres comprar pollo y no se consigue en fin una crisis que bueno se ha convertido en un círculo vicioso que hoy por hoy este gobierno no está en la capacidad de resolver y que allí que parte la esperanza con esta nueva asamblea nacional la nueva asamblea nacional la que salió de las elecciones del 6 de diciembre ha entrado con mucho ímpetu de cambiar las cosas y de hecho ya están presentando iniciativas importantes como la amnistía política para los presos pero el sistema sanitario que es lo que podría hacer la nueva asamblea nacional bueno José Manuel Olivares que como te comentaba es mi compañero con el que preside esta organización es el presidente de la comisión de salud de la asamblea nacional se encuentra actualmente haciendo una gira por todo el país recorriendo todos los hospitales del país se ha reunido con todas las ONG que son las encargadas de la parte de salud en Venezuela se ha reunido incluso con los distintos instituciones u organismos gubernamentales para tratar de buscarle salida a esto pero bueno también hay que ser muy responsables en Venezuela el poder se divide en el poder legislativo en el poder judicial y en el poder del presidente la asamblea nacional pues tiene un poder bastante importante pero se ve limitado por un tribunal supremo de justicia que le corta todas las iniciativas que pueda tener o por el mismo ejecutivo que es el presidente de la república que también se amerita de su colaboración o que haya un contacto directo que haya una voluntad real de solucionar los problemas hoy vemos que la conducta que ha tomado este gobierno es de como decimos nosotros atacar hacia adelante en vez de escuchar y de saber administrar su derrota que tuvo el 6 de diciembre donde una gran mayoría de venezolanos pues dijo que estaba cansada de esta profunda crisis política, social y económica que vive el país el gobierno en vez de escuchar ese resultado pues lo que ha hecho es agudizar o incrementar la persecución política el amadrentamiento la amenaza y en fin no creemos que hay una solución real mientras este gobierno se mantenga en el poder ¿Cuál debería ser el modelo sanitario? porque claro aquí hay que enfrentarse a la propaganda chavista típica que dirá no, es que esto es lo que quieren es volver a una sanidad solamente para los ricos solamente para quien pueda pagarla y realmente según se desprende de lo que tú has comentado la sanidad pública la sanidad de todos ha empeorado con el chavismo ¿qué es lo que habría que hacer para que un modelo sanitario público pudiera funcionar en Venezuela? bueno fíjate es una gran mentira lo que dice el gobierno de que en la cuarta república o en los gobiernos anteriores se quiso privatizar el sistema de salud nosotros en Venezuela en los años 90 era uno de los sistemas de salud que mejor funcionaba en toda Latinoamérica el tema de la promoción y prevención de salud donde había ambulatorios que tenían todos los recursos para prevenir incluso enfermedades y teníamos hospitales de primer mundo con la mejor dotación incluso con el principal recurso que es el recurso humano nuestros médicos que bueno muchos se formaron afuera y se regresaron a su país a traer todos esos conocimientos ¿qué es lo que hay que hacer? bueno muy sencillo primero promover un gran diálogo nacional el gobierno tiene que ser responsable llamar a las personas que están capacitadas en el área de la salud para buscar soluciones reales sobre la crisis vemos como acaban de nombrar una nueva ministra Luisana Melo no sabemos cuál es su preparación no sabemos cuál es su formación ya por allí salió dando unas declaraciones bastante irresponsables diciendo que en Venezuela no había déficit de medicina en fin no vemos una voluntad real el sistema de salud no tiene por qué privatizarse lo que hay es que destinar los recursos adecuados para que se recuperen los ambulatorios para que se recupere la infraestructura para que se construyan todos esos grandes hospitales que bueno que hay una deuda de más de 10 años no tenemos como te he comentado un centro oncológico nacional no existe un centro de toxicología no existe en Venezuela recuperar la parte de la infraestructura y promover las condiciones adecuadas para que los médicos venezolanos que estamos en el extranjero podamos volver a Venezuela porque lo cierto es que si yo te digo cuánto era mi sueldo antes de venirme en un hospital yo estaba haciendo el posgrado de traumatología yo ganaba menos de 30 dólares al mes en un hospital entonces ¿qué incentivo puedes tener tú cuando vas a un hospital a trabajar sin recursos sin un sueldo adecuado con la inseguridad pues no provoca por más que uno tenga ética mística pues llega un momento que tu seguridad y la ética y la mística no da para comer entonces 30 dólares al mes ganabas por un mes de trabajo por un mes de trabajo como médico sí haciendo 40 horas semanales guardias cada 6 días viviendo prácticamente en el hospital y lo que ganábamos era 30 dólares al mes y esta es la realidad generalizada para todos los venezolanos en los médicos sí todos los que estamos en un proceso de formación bueno más allá también existe la medicina privada la medicina privada quizás es un poco más rentable pero lo cierto es que la misma crisis que vive el sistema de salud público la vive también el sistema privado porque el sistema privado y las clínicas con las cuales hemos tenido un contacto muy cercano también sufre la misma problemática de importación de insumos de medicinas de materiales que no se consiguen en el país porque están ausentes porque no se ha importado y porque no hay los recursos necesarios para poder traer medicinas al extranjero tú tienes esperanza Giovanni Provenza de trabajar en un sistema sanitario venezolano decente en condiciones en un plazo breve de tiempo sin duda la ilusión sigue allí vigente yo me vine para España a culminar mi posgrado todo está encaminado hacia eso pero bueno siempre he mantenido el contacto con mis compañeros con mis amigos sin abandonar mi institución como te digo desde aquí es España hemos hecho ya bastantes investigaciones sobre el tema de corrupción y en fin con la esperanza y la ilusión de volver aportar todos esos conocimientos nuevos a mi país de verme representado por un nuevo gobierno en futuro y que podamos recuperar a Venezuela de esta profunda crisis política, económica y social que estamos viviendo hablas de un nuevo gobierno en el futuro ahora la asamblea nacional te preocupa el tema de la política está dándole vueltas a ver cómo acortan el periodo presidencial de Nicolás Maduro ¿por dónde puede ir la salida? las opiniones son muy encontradas yo creo que hay los mecanismos constitucionales para salir de este gobierno lo más rápido posible pero quizás no lo sé lo más sensato sería dejar que termine su gobierno hasta el 2019 para que no haya ni un solo argumento para decir que fue la oposición quien desestabilizó ¿el tiempo todavía? es bastante es bastante pero que no haya ninguna excusa por parte de aquellos que de una u otra forma aún siguen apoyando al gobierno a decir que fue como lo siguen diciendo que fue el capitalismo que fue la guerra económica que fue el imperio que fue la derecha venezolana quienes desestabilizaron al gobierno yo creo que ya hoy por hoy los venezolanos no son idiotas ya los venezolanos están bastante conscientes de cuál es la realidad y quién es el responsable de toda esta crisis que estamos viviendo y bueno es un gran debate nacional decidir si se espera que culmine su periodo en 2019 o si se utilizan los mecanismos constitucionales que están previstos dentro de la asamblea nacional para acortar este periodo a través de un referendo o a través de una enmienda hay muchos mecanismos que se pueden plantear es un debate bastante importante yo creo que hoy por hoy hay bastante consenso incluso dentro de la oposición venezolana creo que se han comportado a la altura a la hora de tomar decisiones hace un año hace más dos años cuando hubo todo el tema de la salida donde Leopoldo López salió a la calle y muchos de nosotros salimos a protestar donde hubo más de 40 muertos producto de estas protestas que no es como dice el gobierno que fueron del lado del chavismo al contrario más de 50 venezolanos fallecieron de la oposición había ciertas divisiones sobre si la salida era el momento adecuado o si debíamos esperar hoy por hoy creo que hay un consenso absoluto por parte de la oposición que hay que acortar el periodo presidencial del gobierno para tratar de recuperar el país de la profunda crisis que estamos viviendo pues Giovanni Provenza ha sido muy interesante la entrevista contigo hablando sobre todo de la sanidad en Venezuela gracias por haber estado con nosotros y hasta otra hasta luego bueno pues conversación sobre el sistema sanitario venezolano del que les hablamos prácticamente a diario en nuestros informativos con Giovanni Provenza doctor en medicina ahora completando su formación aquí en España y presidente de la asociación médicos por la salud que está trabajando por mejorar la caótica situación del sistema sanitario en Venezuela no se vayan ya saben que pueden seguirnos a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es no se vayan porque ahora llegan las noticias hasta ahora la asociación en Venezuela que nos está Gracias por ver el video.